En realidad esto comienza el día lunes cuando se hace presente fuerzas de gendarmería de forma pausada por cercanías de la LOF, se estacionan, vigilan, se vuelven a retirar, se acercan y se alejan. Eso comienza el día lunes, el día martes por la mañana, a las 7 de la mañana, me llaman desde la LOF avisándome que la gendarmería había estacionado en la tranquera, era de noche, prendieron el reflector y dispararon y se fueron. Se estacionan sobre la ruta que va hacia el Maitén, ahí unas horas, al rato gendarmería empieza a avanzar sobre la comunidad, a los tiros, la gente que estuvo ahí se defendió con piedras, como siempre lo ha hecho, como pudieron, hasta que, bueno, las fuerzas son totalmente desmedidas siempre en estas ocasiones. Así que se procedieron a retirarse corriendo, todos como pudieron. Allí un grupo corrió y se pudo refugiar y hay una persona, que es Santiago Maldonado, quien no logra alcanzar al grupo y se queda obstaculizado y no puede avanzar. Ellos corrieron entre medio de los balazos y este compañero que vino a apoyar el proceso de recuperación se queda ahí y ellos escuchan que el gendarmería dice tenemos a uno, tenemos a uno y desde entonces él no ha aparecido. Esta situación nos tiene totalmente preocupados, gendarmería dice que ellos no arrestaron a nadie, el señor Guido Tranto dice lo mismo, la verdad es que nuestros Lamién tuvieron que correr como pudieron entre medio de los balazos y fue lo único que escucharon y desde entonces no sabemos nada de él. Esta situación después continúa con gendarmes que quemaron todo, en el puesto de arriba quemaron colchones, quemaron frazadas, quemaron carpas enteras, se ensañaron con las prendas, hasta de manera, las cortaron la ropa con tajos, no sé con qué sentido, se llevaron material bibliográfico, se llevaron motosierras, se llevaron herramientas, martillos, palas, todo, supuestamente porque son elementos peligrosos, un martillo, una pala se usa para la construcción, una motosierra se usa para cortar leña, la nafta que hay ahí es para que funcione el generador y para que funcione la motosierra, sin eso no funciona.